Estamos en una situación muy grave y esta ley Omnibus que manda el actual gobierno del presidente Milley es una ley que abarca a todos los trabajadores en general, a todos los convenios de trabajo pero también está referenciada a lo que tiene que ver con el sector cultural. La convocatoria que hacemos mañana es para todos los trabajadores, primero en general y también en particular a todos los trabajadores del arte. Esta ley que manda el gobierno es una ley que quiere derogar leyes muy importantes que dieron creación al Instituto Nacional del Teatro, por ejemplo, que hace más de 25 años, que está activo y que lo que hace es fomentar la actividad teatral y lograr que en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego de norte a sur, de este a oeste, las salas de teatro independiente puedan funcionar bastante por el aporte que hace el Instituto Nacional del Teatro. Y nosotros lo que queremos hacer es alertar, difundir también cuál es el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional del Teatro. Por eso mañana llamamos no solamente a los trabajadores de arte, que se incluyen los músicos, los artistas visuales, los actores, los bailarines, a que vengan, a que se acerquen trabajadores también, gestores culturales independientes, no solamente de la esfera estatal, sino también de los lugares autogestivos. La convocatoria es para mañana en la Plaza San Martín a las 19 horas. Y el formato que hemos decidido darle, porque esto no es solo de acá, sino que hay otras localidades de la provincia y del país que van a estar replicando la acción, es de Asamblea General Abierta. Porque la idea es que sea un espacio reflexivo, en voz alta, de acompañamiento, de toma de decisiones y consenso y de búsqueda de estrategias para llevar acciones, para demostrar nuestro ferviente desacuerdo a este proyecto de ley que pone en riesgo el trabajo de tantísimos, pero tantísimos, hacedores culturales de todo el país. Nos gustaría agregar que la invitación está hecha también a concejales, tanto de Viedma como de Patagones, porque es nuestro propósito, perdón, con esta Asamblea, visibilizar la magnitud de este asunto, digamos, en el caso que llegase a suceder, y la gravedad, y para poder visibilizar cuáles son las tareas concretas del INT, porque creemos que dentro, en el fondo de esto, hay un gran desconocimiento. Así como le están sacando el subsidio a un colectivo, que mañana o pasado, en pocos días la sube, puede llegar a costar entre 500 u 800 pesos. O los servicios. O los servicios públicos, es que el Instituto del Teatro y la CONAVIP, por ejemplo, que son las bibliotecas populares, o el INCA, cuando vos ves una película con tus actores favoritos, que la podés ver en un cine o en un centro cultural, tienen que ver con esto, con el subsidio. Y no es que son vagos o que son planeros, sino que el subsidio que vuelve del Estado hacia, por ejemplo, redes de salas teatrales o centros culturales, son impuestos que en forma transparente vuelven al pueblo. Entonces, también explicar eso. Mañana los esperamos a las 19 en Plaza San Martín. No se olviden, los esperamos.